Seguimos en el dedo gordo, seguimos en Radio Sí, estamos hablando de cárceles y para hablar de cárceles, pero por otro lado, por una cuestión más social, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Coco Oderigo, él es el creador de los espartanos, que empezó siendo un equipo de rugby y que hoy es una fundación y es mucho más. Hola Coco, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Coco? Hola, buen día, ¿cómo están? Lucía, Federico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Contanos un poquito cómo fue el inicio de los espartanos, cómo fue que vos llegaste al penal de San Martín y surgió esto. Bueno, esto fue a principios del 2009. Un amigo que jugaba al rugby conmigo quería conocer una cárcel. Como yo había trabajado en el Poder Judicial durante muchos años, creía que yo conocía todas las cárceles, cosa que no era así. Y tanto me insistió él que un día fuimos. Y lo que vimos ahí, la verdad, que a mí no me gustó nada. Mucha gente con resentimiento, triste, que nos miraban feo. Bueno, fue ver lo que iba a pasar el día de mañana cuando estas personas salieran de ahí, iban a hacer algo igual o peor. Y cuando me fui ahí, dije, acá hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y lo único que se me ocurrió fue meter el deporte, que el deporte hace muy bien. Y un día volví y hablé con el director y le digo, ¿sabés qué? Me gustaría enseñarles a jugar al rugby. El tipo me sacó corriendo, como diciendo, no entendés que son personas muy violentas y vos querés traer un deporte muy violento, se van a matar. Y ahí fue cuando le dije, empecé a insistir, finalmente me dejó hacer un primer entrenamiento que salió muy bien. Y a partir de ahí empezamos a ir todos los martes a esa cárcel y esto empezó a crecer, a crecer, no solo en cantidad de personas que empezaron a practicarlo ahí adentro, sino que se empezó a multiplicar también en otras cárceles. A ver, Coco, te hago una pregunta acá. Vos decís, hicimos un entrenamiento. ¿Dónde entrenaron ese día, por ejemplo? En una especie de cancha de fútbol, digo así porque era piedra, tosca, agua, barro, esa cancha que no llovía hace dos meses, pero estaba inundada porque había una pérdida de agua. Así era el lugar de esparcimiento que tenían. Bueno, ahí es donde hicimos ese primer entrenamiento. Nos contó muchísimo. Eso, ahí sí. Quisieran embarrarse, ¿no? Y bueno, lo hicimos nosotros primero y se empezaron a divertir en el barro como chicos. Claro. Y ahí fue el gancho para pedirnos que volviéramos alguna que otra vez más. Y perdón que vuelva a esa primera experiencia. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Se postularon? ¿Cómo fue la cosa ahí? El director me dice, mirá, acá hay 12 pabellones. En cada pabellón hay 50 personas. Digo, hay 600 personas detenidas, sí. Y bueno, tenés el pabellón 1 que están los evangelistas. Está todo pintado, está todo ordenado, se la pasan ayunando, orando. Bueno, qué buen pabellón ese. El 2 no está tan pintado, el 3 no hay ayuno, el 4 también. Hasta el 12. El 12 está todo quemado, hay un muerto por mes. ¿A quién querés que te traiga a la cancha? Y a los evangelistas, le dijo. Y partió el director a buscar evangelistas y en la cancha había dos gigantes que decían, nosotros también queremos jugar. Bueno, sí, vinimos para eso, se fueron a buscar amigos. El director trajo un evangelista con la idea de que el rugby no se pueda hacer ahí adentro. Me dice, lamentablemente, el rugby no va a aprender en la cárcel. El único que quiso jugar fue este chico que traje acá, que se llama Roberto, con cara de bueno. Pero de a uno no se juega, ¿no? No, no, se juega de a más. Pero pará que había dos que fueron a buscar a más. Y de repente aparecen nueve gigantes, ¿eh? Gigantes. Todos del 12, me imagino. Exactamente. Y entraron a la cancha los nueve gigantes, el evangelista. Un amigo mío que me llevé a propósito, un amigo que mide dos metros y pesa 110 kilos. Así que tenía un poquito de un guardaespaldas, tenía. Entonces no me ve, pero yo no llego al metro 70. No peso más de 70 kilos. Bueno, y ahí, esos diez primeros, con nosotros dos, el director dijo, guardias vamos. Se fueron, nos dejaron todos. Chao, dijiste. Sí, igual dije, el que tiene más miedo acá es el evangelista. Se lo van a comer crudo los otros nueve. Y bueno, empecé a hablar y le empecé a decir que, bueno, para hacer una entrada en calor, vayan corriendo para allá y vuelvan, nadie se movía. Chao, dijiste. Y empecé como a los gritos, como enseñándole a los chicos más chicos. Yo entrenaba a un hijo más grande que ahí tenía nueve, diez años. Y le tenés que estar gritando un poquito más, aplaudiendo. Bueno, empecé a aplaudir y a gritar. Corriendo para allá. Y empezaron a correr. Y volvieron, y volvieron, y volvieron. Y ahí ya se aflojaron. Y cuando empezamos a taclear nosotros antes que ellos, esto que contaba, que se empezaron a divertir, terminó en una ronda al final de ese entrenamiento ya con las caras distintas. Y dijimos, acá se puede sembrar algo y no creer que estas personas las tenemos acá guardadas y listo, zafamos de que el día de mañana nos roguen. No, el día de mañana llega. Y cuando llega, salen mucho más agresivos. Y el que entró por un robo con armas, cuando sale, vuelve con un homicidio y una ocasión de robo. Así que todo va creciendo en peligrosidad cuando salen de la cárcel. Entonces esto de meter una actividad distinta y tratar de que ellos empiecen a creer en ellos mismos, mediante una pelota de rugby, ese era el inicio, a ver hasta dónde podíamos llegar. Coco, ustedes, porque estuve chusmeando, la reinserción en quienes formaron parte de la reinserción, digamos, quienes vuelven a cometer delitos y participaron de los espartanos, es muy bajo. O sea, la reincidencia es muy baja quienes estuvieron, formaron parte de los espartanos. ¿Por qué crees vos, si es solo el deporte, si ustedes también tienen una contención, digamos, de charla? ¿Qué crees que es la clave para que no vuelvan a reincidir? Yo creo que es cuando alguien confía en ellos. Nadie había confiado mucho en ellos en su momento. Esto de mirarlos a los ojos y decirles, vos podés, en realidad vos podés, adentro de la cancha, vos podés correr, vos podés taclear, vos podés saltar, vos podés. Y de repente, epa, me están reconociendo por algo positivo. Y al rugby le agregás la espiritualidad, se reza el rosario el día viernes, le agregás oficios, educación. Y la cuarta pata, que es la más difícil, la salida laboral. ¿Quién se anima a darle trabajo a una persona que tuvo presa cinco años? Dificilísimo. Bueno, eso también se empezó a romper, pero gracias a que mucha gente empezó a venir, o a entrenar, o a rezar, o a darle cursos, empezaron a empatizar, los prejuicios empiezan a bajar, y las oportunidades empiezan a aparecer. Esto de las segundas oportunidades, ellos dicen, si cuando yo salga acá en libertad, ¿quién me va a dar trabajo? Mi destino es la cárcel o la muerte. Está clarísimo. Si la sociedad, no puedo entrar en ningún trabajo porque cada vez que quise entrar en un trabajo me pedían antecedentes, me surgió que yo estuve preso, nadie me tomaba. Entonces, yo ya sé que mi camino es por este lado. Pero cuando le dispará, puede ser por otro lado, y efectivamente, un empresario se animó a llevarse a una persona que estuvo detenida a trabajar con él, y funcionó, y te pide otro, y otro empresario te pide otro, y otro amigo te pide otro, cuando la rueda empieza a funcionar, y ahí es donde empiezan a decir, apa, existe otro camino. Y aparte es mucho más gratificante, ellos se dan cuenta que es mucho más lindo que sus hijos o mujeres, en vez de venirlos a visitar con mala cara a una cárcel, los vean cuando salen, que tienen trabajo, sentirse útil, a nadie le gusta ser el más malo del barrio a base de violencia. Es mucho más lindo ser reconocido y tener que los respeten, pero porque trabajan o porque hacen cosas por los demás. Mirá vos, Cuco. A ver, y te pregunto esto ahí, digamos, en general los que juegan, ¿tienen una edad específica? ¿Cómo es la cosa? Perdón, me dejaste, dijiste... Si tienen una edad, es decir... Ah, una edad, sí. ¿Cómo funciona eso? Y tenemos, la mayoría de las personas que están detenidas, entre 18 y 40 años tienen los que están, hay más grandes, ¿no? Pero tenemos jugadores de 44, de 18, de 20... Todo el que quiera participar lo puede hacer. El que no puede jugar, uno dice, mirá, yo tengo una pierna que no puedo ni correr, bastante que camino, bueno, veníte y encárgate del vestuario, de tener las camisetas, de las pelotas que estén infladas, de ser parte. Entonces, esto no solamente el que corre rápido o es el más fuerte puede participar, sino todo el que quiera lo puede hacer. Todos colaboran en algo. Y escuchame otra pregunta ahí que tiene que ver un poco con esto. Hay como una regulación entre ellos, ¿verdad? Sí, ellos no permiten que practiquen esta actividad o estas actividades. Las personas que están detenidas por temas de abuso, violación, ellos no los dejan participar. No dan el brazo a tercer, y bueno, regla de la cárcel, la respetamos, y estamos con lo que ellos dicen. Es decir, no, este robó un blindado, vení, sos parte del equipo, y bueno, Alberto... Claro, adentro. Bueno, ellos deciden, bueno, en definitiva, respetamos esa parte. Y escuchame, porque veo que, bueno, por supuesto, primero saber por qué el nombre, uno intuye, pero digamos, por qué el nombre, y después cómo se fueron extendiendo, y creo que tiene rugby femenino también, ¿verdad? Sí, el nombre lo puso en el segundo entrenamiento, uno que era el líder de ahí, uno del pabellón 12, dice, Coco, este equipo se llama los espartanos. Ah, mirá vos, ¿y vos quién sos para decidir por todos los demás? Y me dice, para un poquito, se dio a media vuelta, ¿no es cierto que somos los espartanos, ¿no? Y yo dijeron que sí. Y yo dije, bueno, bueno. Fue democrático, fue democrático. Y dije, bueno, argumentame por qué, ya que ya te lo decidiste, bueno, porque decía yo, decía, yo veo todas las noches la película 300, y el espartano no tiene dolor, no tiene sufrimiento, eso somos nosotros. Listo, a partir de ese momento, espartanos. Y después empezamos a ir a cárceles cercanas, buscando voluntarios de clubes de rugby, y desde el 2016 que hicimos la fundación, empezamos a viajar al interior con gente del Ministerio de Justicia de Nación de entonces, viajaba ya un día, por el día, iba a dar una charla a un club, de ahí conseguía voluntarios, a la tarde íbamos a la cárcel de la zona donde el ministro ya tenía la palabra de que haya 30 personas esperándonos, con los 10 voluntarios que conseguíamos de la charla, hacíamos un entrenamiento, nosotros nos volvíamos a Buenos Aires, y esos 10 voluntarios siguieron. Y así lo hicimos en La Pampa, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, bueno, en 21 provincias de Argentina, en 58 cárceles. Se está con esta modalidad del rugby, hasta en 7 países empezaron también con el rugby viendo esta idea de espartanos, en Portugal, en España, en Italia, en Uruguay, en Chile, en El Salvador, y hasta en Kenia. Nunca fui a Kenia, nunca fui a Kenia, pero bueno, ahí arrancaron, le mandamos pelotas con el escudo espartano, están practicando, nos mandaban los videos la gente de Kenia practicando rugby en las cárceles de allá. Mirá vos, y escúchame, bueno, te quedó la parte del rugby femenino, esto... Ah, perdón, sí. Sí, y ahí cómo funciona. Y el 95% de la población carcelera son varones, solamente el 5% son mujeres. Igualmente, en 6 cárceles de Argentina, donde empezamos a viajar, hay rugby femenino, hay también hockey acá en una unidad en San Martín, la unidad 46 de San Martín, que también hacen distintas actividades. Así que estamos metidos en varones, mujeres, y ahora nos metimos con los olvidados de los olvidados, ¿sí? Pabellones de personas con diversidad de género. Sí. Bueno, nos metimos ahí en Sierra Chica, en Florencio Varela, y estamos intentando tener un pabellón de diversidad acá en San Martín, de esta zona norte, que todos van a parar allá, de la zona sur, y gente que es de acá, se dificulta. No solo que tienen pocas familiares... Claro, sí, porque están lejos. Y las visitas, claro, están lejos, y las visitas que son muy difíciles de llevar a la práctica estando tan lejos, ¿no? Y, a ver, ¿y compiten entre sí? ¿Cómo es? ¿Hay torneos? ¿Cómo es la cosa? Sí, hasta el 2019 había un torneo intercarcelario que jugaban todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, hacían por zona para no moverse demasiado, y después hacían como una final, los finalistas, digamos, que hacían en una sede, hacían el campeonato final. Sí, la verdad que a eso anduvo bien, y además, en el día de hoy, hoy a la tardecita, va a haber un torneo entre tres cárceles que quedan al lado, festejando los 2.000 entrenamientos desde el año 2012 ahora, así que hoy estamos de festejo, seguramente llueva, no nos importa. Bueno, es volver al barro, volver al barro inicial. Volver al barro. Volver a las bases. Volver a las bases. Y escuchame una cosa, ¿y hay público? ¿Cómo es la historia ahí? Cuando, en la cárcel obviamente es muy difícil, los voluntarios y demás, pero lo que estábamos haciendo, estábamos saliendo a jugar a algún club, 20 personas detenidas, cada cuatro meses salíamos, tres horas un sábado a la tarde a jugar con un club. Clubes del top 12, con el CIC, con el CACI, con Alumni, con Lomas, con Newman, con Cuba, y vamos, juegan tres horas y vuelven. Durante cuatro meses se están esperando esas tres horas. ¿Por qué? Porque ahí van a estar su familia, su mujer y sus hijos viendo que están haciendo las cosas bien. Claro. Y esto no significa que nosotros queramos que salgan antes de la cárcel. Ni un día antes queremos que salgan de su condena. Ni un día antes, esto no es beneficio de nada, sino darles herramientas para que el día de mañana sean mejores personas por su entorno y obviamente por todos nosotros para no ser víctimas de la inseguridad. Coco, mirá en lo que terminó esa duda de tu amigo de, che, llévame a la cárcel que quiero conocer una. ¿Podés creer? No, ¿por qué? Pará. Y él, lo invité mil veces, vino una vez más. Claro, te mandó, te puso en el quilombo a vos y fue una vez más. Yo compré, compré con todo y cuando lo invité dijo, no, yo quería conocer una cárcel, no quería tener esa cual el rango. Y él me dijo, invitó a lo a fular y fui con otro. Y él, no, una vez vino. Bueno, Coco, la verdad que un placer, un placer escuchar esto, la verdad que te motiva, te da esperanza, la verdad que, y yo me imagino lo gratificante que también debe ser para para ustedes, ¿no? Que están ahí, para los que compiten, ¿no? Así que, desde ese lado, muy agradecida a la sociedad, digamos, si podemos hablar en nombre de ella. Bueno, muchas gracias y, bueno, y mando un mensajito final que. Dale. Que esto de las fundaciones que andan a los tumbos, ¿sí? Con la pandemia, con, no podían hacer la comida de recaudación, la gente que donaba por ahí perdieron su trabajo. Hubo más problemas que solucionar y las fundaciones cada vez más chicas. Se nos ocurrió hacer un equipo y juntamos 10 fundaciones y, aprovechando la campaña electoral, nos lanzamos como los no candidatos. Ah, lo vi en algún diario, eso, lo vi en algún diario. Sí, sí. Clarín, creo que salió algo en algún diario más. Sí, sí. En Los Andes, en los dos. Salieron en algunos lugares, va saliendo. Es el no candidatos. Esto es, si pueden seguir a ver en la página web www.nocandidatos.com o seguir el Instagram, no candidatos, que ahí lo que estamos haciendo es una campaña, no como la de los políticos que juntan plata para hacer campaña, sino es una campaña para juntar plata para estas fundaciones. Tenemos una boleta, dijimos, nos estamos moviendo como para ser parte de esta campaña, pero desde otro lugar, desde acompañar, desde lugares extremadamente complicados, no queremos ningún cargo de nada, sino solamente poder seguir haciendo lo que estamos haciendo un poquito más. Ojalá tengan muchos votos. Muchísimas gracias, Salto. Si las encuestas vienen bien. www.fundacionespartanos.org, ahí también la gente puede entrar y conocer lo que hacen ustedes y colaborar. Ahí van a ver todo lo que es Espartanos y www.nocandidatos.com, esta iniciativa que nos va a develar, digamos, todo este mes, tratar de estar en boca de muchas personas que por ahí están desencantados con la política, bueno, que se animen con esto, más allá de que los invito a que todos vayan a votar el 14 de noviembre, que es el lugar indicado como para hacer valer nuestros derechos. Muy bien. Coco, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a los dos, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Pasaba Eduardo Coco Oderigo, él es creador de los Espartanos, el equipo de rugby que comenzó en el penal de San Martín y como él dijo, trasciende fronteras.